RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Hay mucha gente también que te acusó en un principio de plagios, de copias Ya lo he explicado muchas veces ¿Qué tienes que decir tú? Pues eso, que al principio, como yo no sabía exactamente qué hacer, el humor, no tenía yo una base de humor y tal Pues en ese momento era Vine y vuestros compañeros, algunos, sí, vuestros compañeros que os conocéis y tal Me copié de algunos, o sea, era un ejemplo a seguir en ese momento para mí Me gustaron mucho, les copié, pues eso, los vídeos Porque, Hamza, ¿tú qué edad tienes ahora? 20 años Tienes 20 años, claro, es que cuando yo me acuerdo que lo vi por primera vez en Vine, es que eras muy moco, ¿eh? Sí, 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 era un niño, tenía 16, 17, sí O sea, y parecía que tenía 12 Sí, 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 total Oye, y toda la movida esta de Kitty Pasa, Kitty Pasa, Kitty Pasa, tío, ¿va a morir algún día o estás ahí...? Eso es como tu marca ya Eso es lo que nadie quiere O sea, el Kitty Pasa, claro, no hay que quemarlo O sea, el Kitty Pasa surgió en clase con mi mejor amigo, ya lo he contado muchas veces Y nada, poco a poco lo fui metiendo en los vídeos, a la gente le gustó muchísimo Y, o sea, llegó un momento en el que ya era excesivo ya decir Kitty Pasa Entonces dije, mira, vamos a cortar Igual que con los tobillos, porque tobillos también lo utiliza mucho De hecho, sacamos merchandising, Kitty Pasa, gorras, sudaderas Vamos a sacar fundas ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Y te pido que lo pares todo, Jonathan Tú te acuerdas, tú eres muy joven, pero tú te acuerdas de un programa que se llama Sorpresa Sorpresa Me suena Era un programa que presentaba Isabel Gemio Y que hacía, pues, sorpresas a los invitados En este caso tenemos una sorpresa para ti Hostias Uy, qué miedo Tú eres una de las personas que más seguidores tiene en Instagram Pero a mí me gustaría un cara a cara con otra de las personas que más seguidores tiene en Instagram Por favor, que entre el invitado de la noche Le ponemos su música Por favor, a ver si entra por la puerta el invitado de la noche ¿Te suena esta música? Sí ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Jolito! ¡Jorge! ¡Jorge, qué mal es! Deja sentar a Jorge un momentito O sea, real, esto no me lo esperaba Yo tampoco, eh Jorge, siéntate ahí en la silla de Güedo Wow ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Podría sentarte encima de Güedo, sí Más o menos sería el mismo tamaño de silla Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Bien, en este momento tenemos a dos de las personas que más seguidores tienen en Instagram en España Y en un momento viviremos un cara a cara entre Jorge Cremades y Hamza Saidi Una batalla épica Una batalla épica Music inspires life Muy bien, ¿qué tal? P Prevention Un poco de la voz Una batalla épica Un poco de la voz Que tanto de la voz ¿Cómo va? Con el agua Uniento Un�